a ver esos retos son súper falsos si lo sabes son súper falsos son verdaderos 100% legít como crees que eso va a ser verdad si la chica se estaba volteando en cuatro y luego se comió una cucaracha tú qué crees que esos retos son en serio lo que viste fue el exorcista no es cierto era retos minecraftianos versión de bueno temporada 1 temporada 1 mira yo te reto aquí vamos a hacer retos que dices para que veas que no es falso pero si sabes que no son grandes con la mejor persona cumplidora de retos en este en este mundo si sabes verdad que vas a perder no 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 voy a ganar voy a ganar te voy a demostrar que son verdaderos vamos y me en el reto dime oye dime hay alguien aca dame tu bate 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 hay alguien ahi que es eso que es eso ahora no hay nadie aquí si yo no estoy viendo si llames mike todo el mundo a ustedes chicos si están viendo por favor díganlo oye por cierto antes que nada venga acá viene aquí mira ya la mira ya la chicos y di un reto de likes un reto de la y cuanto le hay para este vídeo para que haya más vídeos así cuantos cuantos hablando de retos 2000 likes 2000 likes tampoco tú crees que no van a llegar a más estás desafiando a mis moritas y moritos 10000 likes 10000 likes para otro vídeo como este chico no se olviden dejen su laiga y golpeenlo con la cabeza papá papá y bueno con la cabeza no la verdad solamente de un clic y recono el ojo en la descripción están los canales de todos mis amigos que pueden ir a ver porque también salimos por allí hoy y dame mi bate por favor ven acá oye como no te alejes del micrófono por favor y dame el bate a ver dime el reto que me vas a decir y dejemos a esa persona ahí a ver cuál es el reto más mira 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 de aquí para aquí hay una distancia no tienes que saltar en el trampolín y llegar hasta la piscina ok ok acepto tu reto vas a ver que soy muy buena y lo voy a lograr mira listo mira voy a empezar a saltar y voy a llegar si no llego es porque el micrófono me lo permitió pero lo voy a intentar ok si no llegas que mandas el otro reto más que va así llegó si voy a llegar confían en mi verdad confían en mi dios en los comentarios y confían en mí que voy a llegar porque si voy a llegar me dolió no no me partí la pierna estoy sacrando por dentro pero no me amenazas con el bate hola va mira uno más fácil para mí uno más fácil que bueno para mí sería fácil cuidar a un bebé las 24 horas del día ok escúchame yo antes había hecho este comenten en los comentarios y se desacuerdan de ser y mira yo hagamos este reto pero tienes que hacerlo conmigo aceptas o no porque es muy difícil cuidar a un bebé y si no tengo que cuidar yo sólo va a ser mucho peor un facilito dale yo jalo ok pero oye pero de dónde sacamos bebés ven esta chiquita tú dices que cuidemos a feña pero y termi y por qué no termi es que termi está trabajando en la pastelería es que ya estoy muy bien aquí bueno vamos con feña corre 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 feña feña hey hey mocosa hola 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 oye feña te cogiste te hicisteis que no te lo pongo fue la poción perdón pegándole pegándole una en menor no me no no por qué no hacen esto qué clase de amigos son espérense me enredé para acá te vas a salir ok rompiste su barquito qué te pasa grosero dale su barquito ok bueno ya escúchame feña veníamos a buscarte ok para qué vamos a hacer hoy matar zombies matar sonics no 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 lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a dar spartor y yo vamos a hacer un reto de cuidar a una bebé por 24 horas y tú eres la bebé elegida qué te parece levántate bueno está bien supongo que está bien ok entonces qué es lo primero que quieres que hagamos porque no sabemos cuidar a bebés sinceramente ah lo primero es que tengo mucha en serio ok en dar comida porque no si espera qué deseas buffet pescado pollo oh ¿saben quién es mi postre favorito? el pie de limón el pie pastelito el partor el partor el partor el partor el partor el partor yo me quedo que esperándolos ay ¿de dónde habló? ¿de dónde habló la niña? niña ay yo me quedo acá yo me quedo acá yo me quedo acá jajaja quédate ahí sentadita no es no salgas no es seguro no tienes puerta aquí hola hola ¿qué es esto? por favor bueno de puerta ven ven Espartor corre 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 que la niña se va a morir de hambre ven acá ven acá Espartor venga ya yo estoy aquí yo estoy aquí yo estoy aquí escúchame ¿cómo preparamos esto? ¿tú sabes preparar un pollo de limón? mira lo tenemos aquí ¿no? imaginemos que lo preparamos y luego ya necesitamos limones ok tengo dos aquí en el refri bueno acá hay armadura ¿por qué hay armadura? no ¿por qué? ¿por qué hay armadura? no sé escúchame están ahí en ese mueble sácalo sácalo están ahí adentro ay 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 sácalo ahí en ese mueble ya ajá ¿y ahora? ¿y ahora qué más? ¿qué más? ¿qué más necesitas? mira hay zanahoria espérate que hay muchas cosas zanahorias sí aquí tengo zanahorias acabo de sacar ya pero ¿qué más? limón este necesitamos leche 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 milk ¿qué más? ¿qué más? necesitamos bueno ya todo mételo todo mételo ahí en el microondas mételo 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 ajá prepara todo no estás metiéndolo estás tirando el toro por encima por favor ajá mételo ahí está y tienes que sacar de allí un una torta un pie de limón sacó un pie de limón apúrate apúrate por favor que la niña se va a morir de hambre y que es de noche oye por cierto ¿por qué tienes? oye nos comemos o comida que tiene acá espartor 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 dime 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 por favor dime que ya lo tienes ya está ¿lo tienes? sí aquí está no se te vaya a caer somos muy buenos ok vamos a darle a la niña feña feña se nos perdió se nos perdió la niña ay no qué haces aquí hola hola me gustó de verdad creo que me me oye hola mira le gusta mi pez mira mi pez mira mi pez mira mi pez mira mi pez escuchaste lo que dijo tu papá ficticio ahorita hola dijo que ella dijo que se hizo pipí bueno toma ese es tu pie de limón te gusta pruébalo pero pruébalo muy rico lo estoy probando está muy rico mete toda tu cara adentro métela métela eso todo ella ella alcanzó todo el plato yo me siento bien en su piscina escúchame ya que espérate ya que te dimos de comer ahora tienes que hacer la tarea así que ven por acá vamos a tu cuarto ven ven vamos a tu cuarto ¿qué tarea tienes el día de hoy? ven feña feña yo me muevo y tú te quedas ¿por qué? feña venga acá ¿dónde se fue? amigo ¿qué le pasó? feña aquí estoy feña feña aquí estoy ven acá ven aquí va va a estar seguro siéntate por favor haz tu tarea haz tu tarea mientras que nosotros te vigilamos oye esparto oye como que está un poco fácil no puedo pasar esparto mira me te estoy hablando oye como que como que está fácil cuidar a los niños oye mía no mira ya esto hasta atardecer falta poquito para que se cumpla las 24 horas y poder cumplir este reto si 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 a ver escúchame vas a entrar y le vas a preguntar si está todo bien con su tarea porque luego de eso tiene que jugar un rato porque si no se va se va a hostigar la niña de tanto tanto trae tanto trabajo ¿sabes? anda pregúntale pregúntale trabajando si si yo no te pregúntale pero no ve pregúntale si estáis a su tarea corre corre va 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 hey feñita hey hiciste tu tarea si ¿por qué dudas? ¡Au! ¿por qué me pegas? si la hice si la hice solamente que si ya está terminada puedes revisarla a ver explícame que dice ahí dice que 2 más 2 es 5 lol ok esa no es mi hija menos mal lol hola hey no le digas eso que te pasa ay como que acá falta un poco de iluminación igual igual estás aprendiendo hay que a ver mola mola mira lo que puedo hacer ¿ves ese cubo? si ¿quieres que lo arme? en menos de un segundo a ver ármalo hola te vi te vi te vi te vi bueno ahí está ok ven escucha mi video ven aquí vamos ya a lo último que tenemos que hacer el día de hoy que es un día de piscina viste que viste que tienes una piscina inflar en la mano ponla por favor y métete a bañar y luego ya nos vamos a que te duermas por favor métete yo voy a meter una piscina inflable dentro de una piscina pero fuera no dentro estamos de noche no debería meter se le va a dar hipotermia no pasa nada no pasa nada ven pon la piscina inflable ponla ponla ahí está métete por favor métete ya ella también quiere ¿tú no? ¿qué? 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no me cierres ¿qué pasó? ¿qué hay acá? ¿qué? ah no escúchame feña ya tenemos que dormir ya es de noche ya ven acá vámonos vámonos es hora de mimir vente feña no pero no te hagas daño feña oh my god por favor que estamos cumpliendo el reto y tú te estás haciendo daño vente vamos a dormir ya vamos a dormir escúchame ven sube 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 vamos a tu cuarto vamos a tu cuarto ay Dios mío con esto échate por favor te voy a contar un cuento échate 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 no pero feña no pueda feña no sé qué le acabes por favor échate bien feña por favor feña feña no estás en cara feña feña por favor feña ahí está me gusta dormir de cabeza ok sí lo diría le gusta dormir por abajo como el partor ok escúchame te voy a contar un cuento te duermes y terminamos este reto ok esparto sal de allí tú también escúchame te cuento un cuento había una vez una niña que era muy tonta se encontró un lobo feroz y se la comió y murió fin duérmete por favor y vámonos vámonos no me gusta otro no ya cumplimos el reto vete esparto por favor ven gracias esparto había una vez una niña y se murió vámonos ya está vámonos ya duérmete por favor ya terminamos de cuidarte por ahí vámonos 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 ¿te has dado cuenta? ¿te has dado cuenta? ¿te has dado cuenta? ¿te has dado cuenta? ¿qué haces? ¿te has dado cuenta? ¿te has dado cuenta? ¿te has dado cuenta que es muy fácil cuidar a una bebé? sí no sabía que venían con casi todo vamos no sonríen de dejar un like para ver más retos como estos de 24 horas vámonos 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 porque es de noche y tenemos que dormir y sentar los monstruos vámonos pero ¿qué me dejas aquí? porque tenemos que irnos vete a tu casa allá vámonos 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 vámonos